Y un, dos, tres, alalalalé Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando siente el miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me ponga contra la pared Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozcan ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Y si alguna vez me faltas tú Resistiré, me he venido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Aunque los tiempos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ven que se va! ¡Ven que marcha! ¡Ven que marcha! Resistiré 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 Prevenido frente a todo Te volveré De hierro para endurecer la piel Aunque los tiempos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré